Numero de la cama Hoy voy a ver No hay cosas que no? Ese es el Korn Como el de machine Pongo los clips, quiero unos drills Quiero pillar como a mi me salen La cocaín sale como aguas minerales Se cocina en el Pyrex Yo con dientes largos como un Tyrex Yo me siento nairoculti Me siento en visito como Woody Yo me siento como a Woody Voy colocado en el Jacky Loss Me he cogido a tres putis y un print No me hace falta el mano pa' saber que no son cursis Viva el parque, pa' que es bruti ¡Yeah! Pa' que les ha mostrado, que guapo lo que sabes Mi hermanito, que tengo los jarabes Que de jarabes la vida cuando ya no tiene claves Vete de pa' allá Vete de pa' allá Encontrando claves Estoy partiendo y deshojando todos estos claves Quiero prevenir lo que tú quieres La más reina, la fucking ama Tu fuma rama, chupa mi mono ¡Yeah! 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 Estoy tranquila, jugando Sobretos con mi cama Así que es mejor que todas esas putas se me callen La más gallo de las gallinas, estoy al detalle ¡Calla! 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 Andamos enivando todas las rayas ya Me he follado ya 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 ¡Gira! ¡Calla ya ya! En el puto Himalaya ¡Calla! Aaaaaaa! Y ama triple key Aca a-Bulfa ya Callalo ya, las puta bocas Soy el que tiene más cojones Cuarenta rayas de coca Hay una coda poca, pero muy mal poca Porque todo el mundo se coloca, hay una loca Y toca lo que toca, la madera Cerra, duerme en las caderas Yo no estoy colocado, yo no soy un poca Me burro como dos padres ¿Qué te pasa? ¿Qué te arrasa? Yo estoy como en la NASA, en la plaza Soy un puro colgado, estoy como colgado Y ya tu tiempo, yo Son dos, son dos, yo no paro Tengo aquí, yo no soy un emisero Y encuentro 100 metros de la base Pues yo no lo paro porque estoy ocupado He de llevar medicina a las amforas del faro En la amfora logramos Logramos logrado en el Panamelo Sin gramos, mil grados Torrenieja y Alicante están en la street ¿Quieres saber tú? Yo lo pongo Y escupo buenas chicas Y hay referencia a Bucela City Con el caos le conoces mi hermanín Mi hermanín, mi hermanín Yo crecí con Bermatín Si tienes este estilo, pues tíralo Venga, prrrr Pa' que los tires, que no me la piden Ha llegado 100 líderes Las fingen, tres fingen Me piden el migel Llegó, todos se rigen Venga, prim Ahora es Dios el que la clava Bermatín La Play 2 pirateada No pasaba nada Jugaba al FIFA y me aplaudía a toda la grada Yo soy un coloso no nervioso en esta liga En esta peli, chavales en el foso Soy el serif Como Jenny Hermoso con Rubiales No, 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 no No, 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 no Yeah, yeah Oh, yeah, con la negra Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Duro, duro Rapeale croquetita Dímelo Va el torso, va el torso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!